Chigardistas, ¿cómo están? Oigan, mañana es día de la madre aquí en México Y muchos de ustedes me escribieron que no saben qué regalarles Que les dé una idea, alguna salvación Pues ahí les va la salvación Para que tengan un regalo súper bonito Como muy sentimental Y aparte, ninguna mamá va a tener estas rosas Ni la mamá de Obama Ni la mamá de Trump Tiene estas rosas que brillan en la oscuridad Ahí les va, necesitamos muchísimo papel Bueno, no muchísimo, solo un cacho Recorta un rectángulo Después vamos a poner un lápiz así como lo estoy haciendo yo Esto es para poderlo hacer rollito ¿Te fijas cómo se va enrollando y enrollando? Esta parte de arriba es lo que va a formar los pétalos de la rosa Así que cuida que te quede súper, súper bonito Vele dando vueltas con un poquito de cuidado Pero es súper fácil que artizas, de verdad Ahí está Ya que lo tenemos, puedes cortarle una tirita con las tijeritas Una tira más o menos como hasta la mitad O un poquito más arriba de la mitad de nuestra flor y tallo Y lo vamos a doblar ¿Sale? Con esta tirita vamos a hacer una hoja Así que así la vamos a dejar dobladita y ahí se queda Después de abajo por arriba vamos aplastando súper bien nuestro papel aluminio Y ya que lo habías aplastado muy bien y que hayas llegado a esta parte de la hojita Ve, ahí nada más Aplastas poquito, te la brincas un poquito Y sigues aplastando, aplastando Hasta que tú veas que el espacio que nos queda disponible y lícito para los tallos Los tallos, los pétalos Ya nos quedó súper bien Ve, ahí está Y ahora sí nos vamos a formar la hojita Ve, la tira La doblamos a la mitad Y tú con tus mismos dedos Te digo que es súper fácil Le dan la forma de la hojita Le haces el piquito Y ve, ahí está ¡Tarán! Ok, ahora sí vamos a perfeccionarla Porque aquí se ve medio feita, la verdad Vamos a enroscar la parte del tallo Súper, súper, súper bien Que quede bien compacto el aluminio Para que se vea como un tallito ¿Sale? Y que quede duro incluso Ahí está Le vamos dando vueltas, vueltas, vueltas Acomodo a la hojita Y también dale una acomodita a los pétalos Porque ahí se me salieron todos Pero ya, miren Ya va quedando, ya va quedando Con paciencia la acomoda a los pétalos Y ahí está Algunos los puedes torcer un poquito O la puntita como hacerla hacia afuera Pues para que se vea como que el pétalo se está abriendo ¿No? Vean, ahí está la rosa Ahí tenemos una Podemos hacer muchísimas Si no tienes mucho tiempo Pues bueno, hazle una Y ponle un mensajito bonito Pero si quieres ser un buen hijo Pues bueno, aviéntate la docena Y bueno, tu mamá va a estar súper Súper encantada Oigan, esto no nada más aplica para las mamás También para las tías, abuelas, primas Tías, novias Todo, todo Es un buen detalle De verdad Pónganse a hacerlo Y van a ver que van a estar encantadas Miren, criartizas Yo hice varias Pues porque tenía que practicarles Y así Entonces está padre Está padre esto de hacerle muchísimas rosas Y al final van a ver Uy, cómo se muero Porfa, criartizas Si ustedes tienen otras ideas así Súper express Para mis criartizas Que no les compararon nada a sus mamás Díjenlo abajo en los comentarios pues Para que todos puedan leerlos Y puedan hacer regalos de última hora Porque nuestras mamás no se pueden quedar sin regalo ¿Ok? Podremos no tener dinero Pero amor Tenemos mucho Ahora sí Ahí les va la receta secreta ¿Ok? Bueno Ya que tengan todas sus rosas Van a ir al súper Y en el departamento de pinturas Hay una que es súper barata Y que es para Que las cosas que tú pintas Brillen en la oscuridad Se los juro Es súper accesible Entonces Lo van a comprar Y es este Ahí está Para que vean La marca Bueno La marca no me está patrocinando Pero es la que yo compré Y van a rociar Todas, todas, todas Todas sus flores Que hayan hecho Con esta pintura Agítenla súper bien Y vean esto Así es como van a ver Sus mamás En la noche Las rosas que les van a regalar Uy Se van a emocionar mucho La verdad Cárceas Es que Híjole Bueno En la cámara se ven súper súper bien Aquí en el video Pero si ustedes lo pudieran ver en vivo Les juro que se ven como medusas Porque como la pintura entró En las arrugas del aluminio Pues se ve súper chido Oigan Síganme en mi Instagram Para ver que dice mi mamá Mañana que le entregue estas rosas Acuérdense que es LauraTagle.youtube Allá los espero Espero que les haya gustado muchísimo Este tip Que les sirva a cartizas Y nos vemos en el siguiente video Los quiero mucho Y felicidades a todas sus mamás Y si ustedes son mamás cartizas Las amo Uy Sobre todo a la mía Feliz día Malena Bye